Los 10 puertos de montaña más temibles en el ciclismo, con el puerto Gavia, que está situado en Italia. Es una de las simas épicas del Giro de Italia. La nieve que se ve con frecuencia en este lugar, ha hecho de las suyas en varias ediciones y ha obligado a suspender etapas por motivos de seguridad para los corredores. La altitud de este puerto es de 2.621 metros. Su longitud es de 17.3 kilómetros y la pendiente media es de 7.9% y la pendiente máxima del 16%. El siguiente puerto es Alpe d'Huez, que está situado en Francia. Es uno de los puertos míticos del Tour de Francia. Incluso hay quienes dicen que tiene mayor importancia que el Tour Mallet y el Galivier. Tiene 21 curvas con rampas muy empinadas. La altitud de este puerto es de 1.803 kilómetros. Es de 1.803 metros. Su longitud es de 13.1 kilómetros. Su longitud es de 13.1 kilómetros. Su pendiente media es del 8.19% y su pendiente máxima del 12%. Puerto Lagos de Covadonga. Está situado en España. La primera vez que la Vuelta a España utilizó este lugar para el final de una etapa fue en 1983. Desde ese año ha sido ganada cuatro veces por ciclistas colombianos. Todos ellos escaladores legendarios. Como Lucho Herrera en el 1987 y 1991. Oliverio Rincón en 1993. Y el gran Nairo Quintana en el año 2016. La altitud de este puerto es de 1.135 metros. Su longitud es de 14.2 kilómetros. Puerto Mortirolo. Está situado en Italia. Desde 1990 el Giro de Italia pasa por allí. En 1994 el fallecido pedalista Marco Pantani. Realizó una gesta épica al dejar atrás a sus más emponados rivales. Y coronar la cima en un recorrido en solitario. Actualmente hay una escultura en honor del pirata Pantani. La altitud de este puerto es de 1.852 metros. Su longitud es de 12.5 kilómetros. Su pendiente media es de 10.5 por ciento. Y la pendiente máxima es del 18 por ciento. Puerto Tourmalet. Está situado en Francia. Es uno de los puertos reconocidos en el que se destacan las gestas que han realizado sus protagonistas. Incluso la vuelta a España ha pasado por su cima. Su nombre traduce Camino del Mal Retorno. Y la construcción del camino fue ordenada por el mismísimo Napoleón. La altitud de este puerto es de 2.215 metros. Su longitud es de 18.8 kilómetros. Y su pendiente media es del 7.4 por ciento. Puerto Soncolan. Situado en Italia. Su ascenso es tan difícil que solo se ha tenido en cuenta en 5 etapas del giro. Según los expertos. Lo difícil de subirlo desde el pueblo de Óvaro. Lo convierte en la cumbre más difícil de Europa. Gilberto Simoni la ganó en dos ocasiones. Y por ello la apodan el Monte Simoni. Se subió por primera vez en el 2003. La altitud de este puerto es de 1.730 metros. Su longitud es de 10.1 kilómetros. Su pendiente media es del 11.9 kilómetros. Su pendiente media es de 11.9 kilómetros. Y su pendiente máxima del 22 por ciento. Puerto Galivier. Está situado en Francia. En muchas oportunidades ha sido el pico más alto del Tour de Francia. Algunos califican a Galivier como la montaña más difícil por su extensión y por su altitud. En 1935, el pedalista Francisco Cepeda sufrió una caída y murió en el descenso de la montaña. La altitud de este puerto es de 2.642 metros. Su longitud es de 35,25 kilómetros. Su pendiente media es del 5.48 por ciento. Y su pendiente máxima del 15 por ciento. Puerto Stelvio. Se encuentra en Italia. Debe parte de su fama a ser uno de los puertos más duros del Giro de Italia. Y su nombre nace por estar cerca de la localidad de Stelvio. Durante gran parte del año está cerrado por la nieve. Y en algunas ocasiones su realización se ha visto cancelada por los fenómenos climáticos. La altitud de este puerto es de 2.758 metros. Su longitud es de 24,3 kilómetros. Su pendiente media del 7,4 por ciento. Y su pendiente máxima del 9,2 por ciento. El puerto Mont Ventus se encuentra en Francia. La traducción de su nombre se refiere al Monte Ventoso. Aunque algunos que han escalado su cima lo llaman el Monte de los Vientos Infernales. En 1967 el ciclista Tom Simpson murió a 2 kilómetros de la meta tras el enorme esfuerzo que realizó. Una mezcla de anfetaminas y el tremendo calor. La mayoría de las veces la ascensión se hace desde Bedouin. La altitud de este puerto es de 1.912 metros. Su longitud es de 21,2 kilómetros. La pendiente media del 7,15 por ciento. Y su pendiente máxima del 12 por ciento. Y por último, no menos importante, el puerto Isoar se encuentra en Francia. No es una de las cimas que el aficionado común más recuerde del Tour de Francia. Pero en sus vías se han dado algunas de las epopeyas más grandes del ciclista contra la montaña. Su paso solo se ha habilitado en el verano. Pues en las demás estaciones del año la nieve de los Alpes cubre sus vías. En el año 2000, el colombiano Santiago Botero ganó la etapa del Tour que finalizó allí. La longitud de este puerto es de 2.360 metros. Su longitud es de 15,9 kilómetros. Su pendiente media es de 6,9 por ciento. Y su pendiente máxima del 14,5 por ciento. Recuerda que soy menese.com Si te ha gustado el video suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tu comentario. Nos vemos en el siguiente video.